¿Qué es el gobierno de la empresa petrolera? ¿Qué es el gobierno de la empresa petrolera? ¿Qué sirvió para unir los consejos territoriales, dejar que la gente hable, que exprese y también evaluar nuestro protocolo biocultural? A ver cómo funciona. Aunque la consulta fue posterior, pero aprovechamos el espacio para dialogar con la gente y poner algunas resoluciones de la asamblea como medida de presión, presión ante el gobierno y ante la empresa. Que si no se cumple, pues vamos a hacer denuncias internacionales sobre violación de derechos. El pueblo todavía se reserva el derecho a la demanda internacional al gobierno de Honduras por haber hecho un proceso no consultado, como lo dicta el convenio 169. Entonces, nosotros aprovechamos ese espacio para dialogar con los consejos territoriales, pero como le digo, ya estaba hecho, ya estaba hecho el proceso y simplemente aprovechamos el espacio para poder dialogar. Muchos de los consejos territoriales acordaron de que está bien que se haga la primera fase de la exploración. De todas maneras, es bueno saber qué es lo que se tiene. Si no se sabe nada, no se puede negociar el día de mañana. Entonces, desde ese concepto, muchos de los consejos territoriales estaban de acuerdo. Hubo dos o tres consejos territoriales que se opusieron definitivamente. Uno de ellos es el Batiasta, el consejo territorial de Barra Patuca. El otro fue Ajuayari, el consejo territorial cerca de Puerto Lempira. El otro consejo territorial, si no me equivoco, fue la zona de Brusi, Diyunat. Tres consejos territoriales que se opusieron definitivamente. No querían saber nada de petrolera en los territorios de la Mosquitia. Bien, este es un pleito que no tiene fin. El gobierno nos consulta, hace las concesiones y después nos damos cuenta y después andamos peleando con ellos. Y si no hacemos nada, ¿verdad? Sigue haciendo como siempre lo han hecho en el pasado. Así que tenemos que buscar ahora una estrategia, crear un espacio de sentar. Estamos creando una mesa de diálogo entre el gobierno, la empresa y el pueblo misquito. Y ya está el convenio para sentar, analizar y proponer. Y lo que decida ahí, pues, sea de estricto cumplimiento durante el proceso. Por lo menos hemos creado ese espacio mediante este proceso de consulta posterior, no previa, ¿verdad?